Señores, Teji Fatule, más fácil me gano un Grammy que un soberano. La cantautora Teji Fatule se apoderó anoche del escenario de Harrow Café Santo Domingo, donde allí tiró su pullita, donde dijo más fácil me gano un Grammy que un soberano y también le tiró a varios críticos según ella. Veamos las declaraciones. A la lista de las personas que voy a nombrar, porque no te voy a dar. A los dueños del circo. A las 43 cuentas de Instagram que tengo bloqueadas. A todos Twitter. La periodista aquella que ya sabe quién es. El que siempre pregunto en quién es esa en todas mis entrevistas. El que dijo que yo no llenaba este concierto y sabe quién es. El que siempre lo dice. El que siempre dice, es que ella hace música de popi. En el colegio que me hicieron bullying en un time show. La que dijo, ah, pero, el que se inventó el challenge de que nombres cinco canciones de Teji Fatule. Y el que dijo que yo no iba para la parte, y voy para la serie. Gracias. ¿Lo puedo hacer en 40 segundos? Muy bien. Bueno, ¿qué tal muchacha? Yo no, yo, te he chifatule. Yo no, yo no, nunca le he visto como ese sazón a ella desde altita. No, yo le voy a hacer la pregunta al que yo creo que sabe. Villalona, díganme los temas que ha pegado Teji Fatule. Por ejemplo, ok, Teji Fatule, hija de quién? De Carlos Alfredo. De Tania Bay, ¿me entiende? Entonces, son gente como, son gente como que, ok, tienen su talento, tienen su talento, hacen su buena música, pero es que ellos vienen de una rama ya de, 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 de popilante y de gente que es que ellos están puestos ahí ya por el nombre. Mira, 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 yo personalmente no te puedo decir canciones que ya ha pegado. Porque no ha pegado ninguna, pero, pero está nominando el Grammy, entonces, acuérdate que tuvimos aquí, acuérdate que tuvimos aquí, a, 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 a este señor. Un saludo para él, a don Henry Hierro y a su hermano Will, un saludo para él, lo tuvimos aquí. Ah, sí, el Grammy, ¿verdad? El Grammy se, se, se reconoce en muchas categorías que no tienen ni que ver con pegada, verdad. Y nos replicaron cómo es este proceso, entonces, eh, en este país, tú sabes que no es solo Teji Fatule la única que ha pasado, que ha sido nominada sin estar pegada en un Grammy, acuérdate, Vicente García, aquí nunca estuvo. No, pero, y se pegó, sí, no, Vicente García, un tolete. No, pero ya tú hablas de Vicente García, ya era Vicente García, yo te decía que en un momento en este país, nadie sabía quién era Vicente García cuando lo nominaron en los Grammy. No, y siempre ha tenido pegado su tema, Vicente García, Vicente García, una estrella. Vicente García. Vicente García, se la pico. Pero, Teji, no puede estar peleando. Manicru, son gente que no han pegado nada, o sea, son gente que han hecho música por acela, pero no se han destacado. Mira, es que hay una vana. Y duele decirlo, no gustan, duele decirlo, no gustan, no gustan, porque no están en el gusto popular de nuestro país, ¿por qué no se pegan? ¿por qué no gustan? Tiene su público, Teji Fatule, vive en una órbita donde hay muchos empresarios. Los primos. Está bien, donde hay muchos empresarios, se codean de mucha gente, su papá es... Lo ponen en todos lados. Espérate, está bien, su papá es una figura emblemática de este país, su mamá también, entonces se le hace fácil hasta la televisión, ¿no entiendes? Vemos que tiene un concierto, pues son bares que ellos acostumbran a tocar, ¿no entiendes? No han guayado la yuca, mi hermano. No, lo que te quiero dejar dicho, ellos tienen su talento, pero no han pegado, ellos no han pegado un tema. Entonces, no vengas para talía, decís cosas de la gente, porque tú no has pegado un tema que la gente te... Esa muchacha viene a un colmado aquí, y nadie sabe quién es. Fácilmente, la capital no la conoce, en un colmado. Atechi. Hello. Te denme una llamada, buenas. Hello. Yo quiero decir que a mí ellos, esos dos artistas tampoco no me gustan ninguno de los dos. Yo no sé de qué santo fue que Techi le pidió para que la nominaran, pero realmente es una joven que, aunque es dominicana, pero ¿qué es lo que ella hace? ¿Usted sabe quién es ella? ¿O qué es lo que tiene pegado? Ahí está la llamada del público, no tenemos mucho tiempo. Es que es una de La Habana que yo te iba a decir también. Son gente que no han gollo de ayuda, entonces le ponen todo fácil. Pero tiene su público, porque son popis. ¿Y es su público de empresarios? No, 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 mira, ahí va... ¿Qué ha llevado cinco mil gente a arrocafé ya? No, no, espérate, espérate. Ahí va... Los primos de los amigos de ella, ahí van los empresarios, que es amigo de la mamá, no, mira, mi hija tiene un concierto, vamos para allá. ¿Qué es lo que? Su órbita de bares, ¿no entiendes? De bares y cosas donde ella toca, va y lo mete ahí, pero aquí, Nacho Lleno me quiera. Nacho Estrella. Nacho Estrella. A Nacho Estrella lo conocen donde va, en una esquina de los parámetros. Es que aquí hay una Habana de este país, y es que en este país, por la cuestión, ¿verdad? Que estamos en lo urbano y con lo de vos, estamos prefiriendo lo que está pegado por encima de lo que... No, 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 Villalón, es que ella no ha guayado la yuca, Villalón, no, 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 esa tipa le han puesto todo fácil.